Esto es Reggae Music No tiene explicación, es como caminar, que se da el corazón Señor Diz Yogi, por favor, sintonízame La onda de Reggae, se llama Reggae Con sentimiento, buena vibración que te pone a meditar Espegue, calla en ti piel al mando once again Escucha sin preguntar Espegue Es una canción de amor que se vuelve revolución Porque yo vengo de Manacá y escuchando la plena Y intento presumir, solo decirles cosas buenas Música, reggae, blues, suido, danza Sonido, palabra con poder Ser este al Señor Diz Yogi que no pare de sonar Ritmo místico y cadencia pa' bailar Verde amarillo y rojo son colores de esperanza No necesitas suetlo para ser un real rap Para aquí, para allá Siempre donde voy Sin mirar atrás, luchando como un león Silent Hill mandando buena vibración Ahora escucha como suena el solo del trombón Música, reggae, a mi Mundiarte Me he salvado a qué tanfgado es ese Señor Música, reggae, a mi Más, reggae y a mi Más ores de esperanza Música, reggae, a mi Más Señor Dichoki, por favor, sintonízame La onda del reggae Se llama reggae Es reggae En Venezuela sí se llama reggae Original, sallan timpie Es reggae Se llama reggae Es reggae Con sentimiento al firmamento Se llama reggae Con sentimiento al firmamento Once again Es reggae Se llama reggae Se llama reggae Es reggae Con sentimiento al firmamento Once again Se llama reggae El se llame Es reggae Es reggae